Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video, estoy bien emocionada, estoy bien nerviosa. Esta vez lo estoy haciendo un poquito diferente, estoy usando una cámara diferente, estoy usando el micrófono, por lo que probablemente me están escuchando de otra manera. Este video es el Q&A que me hicieron a través de mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, estoy como Carla con Wi-Fi, también en mi TikTok, estoy como Carla con Wi-Fi. Y hace un par de días, a raíz del reto de los 21 días para generar dinero a través de Internet, me escribió un montón de personas porque mi Instagram explotó, señores, me he convertido en alguien famoso. No, mentira, la verdad es que no soy famosa, pero mi Instagram explotó, o sea, mis métricas son una locura. Yo hace tres días estaba celebrando 20.000 seguidores y ahora tengo 60.000 seguidores, yo no lo puedo creer, o sea, eso es una, esto es demasiada gente, pero bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias a los que se han interesado en mi contenido, a los que han compartido mi contenido, me han comentado, me han escrito por privado, se lo han mandado amigos, estoy súper agradecida con ustedes y estoy súper emocionada por empezar en este mundo del YouTuber y de la creación de contenido ya de una manera más formal, porque sé que a ustedes les interesa y a mí me interesa que ustedes estén contentos con lo que les comparto. Así que vamos acá a hacer preguntas y respuestas. Me hicieron unas preguntas a través de mi Instagram, entonces voy a intentar contestarlas todas, o la gran mayoría el día de hoy. Como estoy grabando con mi teléfono, voy a contestarlas, bueno, las voy a ver aquí en el iPad, así que por favor, tengamos un poco de paciencia. Aquí están todas las preguntas y las voy a ir contestando poco a poco. Voy a intentar editarlo de una manera en la que la pregunta se vea acá para que todos estemos ahí bastante... y listo, empecemos. La primera persona me pregunta, ¿cómo funcionan las páginas de freelancer? Con respecto al pago, o sea, se organiza con el empleador. Bueno, el pago de las páginas de freelancer siempre va a estar garantizado por el empleador. De hecho, varias páginas, por lo menos Upwork, tiene la función en la que tú puedes colocar o puedes ver que dice pago verificado. Esto significa que ya el cobro está garantizado y que la página web puede garantizar que ese pago se te va a hacer. Esto es algo muy importante y la verdad, siempre antes de que empiecen a ofrecer sus servicios, investiguen bien este tema porque hay muchas personas que luego contratan por servicios y al final no pagan o luego tardan un montón o quieren pagar menos o cosas así porque no están este tipo de cosas como pago verificado. Entonces, estén bien pendientes de este tema. ¿Qué recomiendas para empezar a buscar trabajos remotos? Bueno, para empezar a buscar trabajos remotos, yo recomiendo que identifiques qué te gusta hacer, qué te quieres dedicar, qué tienes experiencia, etc. Si eres una esponja y no tienes ni idea de por dónde empezar, te recomiendo mucho que busques alternativas o que te metas ya en páginas web de trabajo remoto y identifiques qué están buscando. Por ejemplo, si no tienes ni idea de qué empezar y estás abierto a aprender de todo, te puedes meter y puedes ver. Y luego ves que están buscando, no sé, muchos programadores, muchos desarrolladores, UX, UI design o que incluso asistencia virtual o diferentes cosas, pues ya será decisión tuya elegir qué de eso quieres adaptar, quieres empezar a aprender y meterte en todo este mundo del trabajo remoto. Pero en base a eso empezar a mandar currículum o a buscar oportunidades por tu lado. Eso yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Siempre busca maneras de modificar tu currículum según la vacante, modificar, siempre hacer una cover letter que vaya de la mano con la vacante y eso probablemente va a hacer que te vaya muy, muy bien en este mundo del trabajo digital. Pero manténganse en conocimiento de que, pues, es un mundo relativamente nuevo. Todavía no hay tantas oportunidades. Yo sé que el COVID hizo que muchas cosas avanzaron muy, muy rápido, pero igual yo siento que ahora estamos viendo, pues, una versión así de pequeñita de lo que podrá ser en un par de años. Así que no se desmotiven si todavía no consiguen algo que vaya con ustedes. Recomendaciones de trabajo para España. Dice María, hice un video en mi TikTok. Se los voy a dejar acá porque se supone que acá ya salen las preguntas. Se los voy a dejar acá y les voy a dejar el link en la descripción para que vayan. Ahí tengo algunas alternativas de trabajos remotos para personas que vivan o residan en España. Alguien pregunta, ¿cómo haces para vivir? ¿Cómo obtienes el dinero para viajar? Pues, yo trabajo. Pues, mi contenido literalmente se basa en mi trabajo. Yo trabajo en comercio electrónico en México. Yo tengo una empresa importadora en México y, pues, me dedico a vender a través de marketplaces. También doy cursos de comercio electrónico y doy asesorías de cómo empezar a vender por internet. Así que, básicamente, eso es a lo que me dedico. Y, por eso, tengo dinero para viajar porque lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo. Literalmente, he trabajado en el aeropuerto de Split, en el aeropuerto de aquí de Varsovia, en trenes, en cualquier lado que me veas. Probablemente, pueda estar trabajando ahora en la computadora, mando un mail, respondo unas preguntas y listo. Esa es la gran ventaja de ser nomada digital. Tienes un trabajo remoto que puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. ¿Crees que es recomendable viajar, estudiar y trabajar a la vez? Vivi, querida Vivi, yo creo que todo se puede hacer. Sin embargo, siento que viajar, trabajar y estudiar pueden ser tres grandes paquetes. Y, personalmente, creo que puede llegar a ser mucho. Si sigues estudiando y quieres empezar a viajar, pues, te diría que puedas buscarte quizás un par de opciones de voluntariado que te permitan viajar, pero también te permitan estudiar y sea un costo mucho más pequeño. O, si quieres empezar a trabajar, pues, trabajes medio tiempo y viajes medio tiempo. Sin embargo, yo siento que gran parte de lo que es viajar, pues, es tener tiempo de disfrutar los lugares. Y si vas a estar medio tiempo trabajando, medio tiempo estudiando, pues, va a llegar un momento en el que no vas a tener tiempo para salir a pasear, para salir a caminar, disfrutar los lugares. Y también otra cosa que pasa mucho es que cuando eres nomada digital, pues, hay ciertas distracciones, como personas que vienen de vacaciones o gente que quiere salir un miércoles y, pues, tú simplemente no puedes porque tienes una reunión mañana, porque tienes un proyecto que entregar. Así que te diría que balances un poquito esas tres y veas la manera en la que sí se pueda, pero quizás no full time traveling, sino te puedas echar unas vacaciones de aquí de vez en cuando y así empezar poco a poco. Me interesa aprender el comercio electrónico, cómo le haces. Saludos desde México. Bueno, el comercio electrónico, yo justamente tengo un curso, tengo un curso en Udemy, que lo hice con mi hermano, junto con mi hermano, cuando estábamos en Portugal. De hecho, ahorita estoy trabajando en un par de actualizaciones que se vienen bastante interesantes. Y ese curso lo tengo ahí, lo puedes tomar cuando quieras. Es un curso introductorio bastante completo, diría yo, que te da las herramientas básicas para empezar en este mundo del comercio electrónico. Y una vez que lo tomaste, si sigues teniendo dudas, si tienes una idea y no sabes por dónde empezar, estás abrumado, pues también puedes tomar una asesoría conmigo y te va a ayudar feliz en la vida a que desarrolles eso que quieres hacer. Mariela o Mariel dice, si no tengo experiencia, ¿cómo puedo empezar a trabajar en modo remoto? Bueno, la experiencia yo creo que es algo que a mucha gente le tiene miedo y mucha gente se va por la línea correcta de la experiencia. Y yo siento que puede ser un espectro bastante amplio. Yo siento que pueden haber muchas maneras de generar experiencia. Por ejemplo, yo, quienes no saben, yo jamás he sido empleada. Yo no tengo algo que poner en mi currículum de un empleo que haya tenido, pero sé que sí tengo experiencia porque yo he hecho un montón de cosas. Por ejemplo, si te quieres dedicar a las redes sociales, pues una red social que tú ya manejes y que tengas una comunidad y que tengas un perfil y que tengas un presencia en redes sociales, ya puede contar como experiencia en redes sociales. No necesariamente tuviste que haber tenido un trabajo relacionado con redes sociales. También, por ejemplo, si tienes una profesión un poco más gráfica, como diseño gráfico o XUI design, pues también te puede servir un buen proyecto personal o simplemente un par de páginas web. También una de las cosas que luego en grupos en nomás se ve muchísimo es el tema de regalar al principio tu trabajo, de ofrecer a ciertas, un grupo selecto de personas, unas tres, cuatro personas, ofrecerles de, oye, mira, trabajo contigo o te hago una página web gratis o te hago como ciertas cosas para ir como construyendo esa experiencia y luego cuando quieras buscarte un trabajo, pues ya tengas como estos trabajos que hiciste. Espero que eso se haya quedado claro, pero yo te diría que busques la manera de tú misma crear tu experiencia en el área que te quieras dedicar. Ok, muchísimas dudas sobre el trabajo remoto. Quiero trabajar desde casa, formarme con cursos free. Bueno, mis redes sociales se encargan de eso realmente. Yo en mis redes sociales estoy todo el día compartiendo cursos, compartiendo tips, compartiendo un montón de cosas que realmente si le echas un ojo, si le dedicas tiempo a ver mis Reels, a ver mis videos, a ver mi YouTube, pues probablemente vas a tener así sea un poquito de norte para empezar en este mundo. ¿Cómo es un día a día en tu trabajo? De eso en Instagram no lo he subido, pero en mi TikTok de vez en cuando hago un par de vlogs que honestamente me divierto un montón compartiéndolos, que les muestro como hoy me desperté, luego fui a no sé qué. Se los puedo compartir cuando quieran, pero porque sí los grabo. La verdad yo grabo todo. ¿Con cuánto presupuesto vives en Europa al mes? Alex, esta es una pregunta un poco difícil porque obviamente pues no puedes comparar a una persona que viva en París con una persona que viva en Bulgaria. O sea, son dos presupuestos completamente diferentes, entonces no te puedo hablar de Europa en general. Yo, por ejemplo, mi presupuesto ahorita en Varsovia es de aproximadamente mil, mil cien euros al mes. Yo gasto 450 euros en renta mensual. En comida de supermercado gasto como 80 euros o 100 euros más o menos. En salidas y cosas así, porque salgo, yo no escatimo en las salidas. Gasto alrededor de 150, podría ser psicóloga. Yo voy con psicóloga dos veces al mes. Son 50 euros por cada sesión. Ahí van 800. Y viajes, 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 viajes. Como es tan barato viajar desde acá, honestamente no es mucho, pero cotizo, o sea, presupuesto alrededor de 200 o 250 euros al mes para viajar. Eso es lo que yo gasto. Que honestamente yo no siento que yo gaste así como que muy poco, pero eso es lo que yo gasto. Páginas, cursos gratuitos o económicos para aprender idiomas. En mi blog, de hecho, tengo una entrada de plataformas para aprender inglés gratis. Y de hecho, esas mismas plataformas pues tienen otras opciones de otros idiomas. Entonces, te voy a dejar una foto aquí de la entrada y te voy a dejar el link en la descripción para que le eches un ojito. ¿Es necesario estudiar licenciatura? Diría que no. Yo siento que hay muchas maneras de generar dinero, sobre todo si quieres ser independiente. Ya si quieres ser empleado, pues puede ser un poco más complicado. Pero si quieres ser independiente, yo siento que no hace falta una licenciatura. Yo he trabajado con cientos, cientos de personas y a mí jamás, nunca nadie me ha pedido mi título. Así que yo creo que la experiencia, tu profesionalidad habla mucho más que ti que solo un papel o un título. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería civil en México, en la Universidad Anáhuac de México. ¿Cómo empezaste a viajar sola? Yo no viajo sola. De hecho, esta es una de las cosas que más me preguntan y yo siento que tengo que empezar como a sacar un poco más a mi hermano. Porque yo viajo con mi hermano. A pesar de que yo subo muchos videos con él, pues mucha gente asume porque en los videos hago yo sola y hago yo sola las fotos y todo. Yo viajo con mi hermano. Mi hermano es mi socio de negocios. Él y yo tenemos la empresa en México juntos y realmente viajamos nosotros dos. Ok, Inés. ¿Cómo haces dinero para vivir en esos lugares de voluntariado? Con el tema de voluntariado, yo creo que hay una gran confusión. Y de hecho, yo podría hacer un video específicamente de los voluntariados. Pero los voluntariados son básicamente una alternativa para que tú puedas alojarte mientras viajas. Siempre que tú necesites viajar, pues tú vas a tener que tener un presupuesto. De hecho, en muchos, muchos, muchos lugares para entrar tú al país de manera turística o de manera legal, vas a necesitar probar ciertos fondos. Entonces, siempre que quieras viajar, pues vas a tener que viajar con un presupuesto porque a pesar de que te pagan el alojamiento y en algunos voluntariados te incluyen la comida, siempre tienes que considerar, pues, tu transporte, tus vuelos, tu seguro de viajes, lo que vas a hacer en ese país por entretenimiento, etc. No te puedes ir, digamos que sin nada en el bolsillo porque lo tienes que pagar por ti mismo. ¿En qué consiste tu trabajo? Yo tengo un video explicando específicamente eso, así que les voy a dejar la captura, bueno, la pantalla del video acá y les voy a dejar el link en mi descripción porque ahí lo explico perfecto cómo funciona mi trabajo, a qué me dedico y todo lo que hago. Alguien dice, necesito hablar inglés. En mi opinión, el inglés se ha vuelto indispensable. Si tú quieres viajar, si tú quieres conocer personas, si tú quieres sobrevivir en un país extranjero, pues, obviamente, vas a tener que hablar inglés. Entonces, desde el punto en el que te montas al avión, probablemente las hermosas no hablen el idioma que tú manejas. Entonces, siempre es muy importante tener un segundo idioma. De hecho, algo bien importante es que a mí hablar inglés es lo que me ha permitido poder conocer gente en otros países, poder hablar con proveedores chinos, poder hacer mil cosas más, porque es el segundo idioma de prácticamente todos los países. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy viviendo en Polonia y mis amigos son suecos, griegos, polacos y ninguno. O sea, yo no hablo ni sueco, ni griego, ni polaco y el único idioma que nos mantiene a los tres en común es el inglés. Entonces, tanto para conocer personas como para conseguir oportunidades profesionales como para viajar, yo siento que el inglés es indispensable. Y honestamente, yo siento que no es tan difícil. Hay un montón de oportunidades, hay un montón de opciones para aprender inglés, tanto gratuitas como pagas. ¿Dónde vives en concreto? ¿Cómo empezaste todo? ¿Cuándo emigraste? Bueno, yo ahorita, o sea, técnicamente yo no vivo en ningún lugar en particular. Yo ahorita, mi base es en Polonia, en donde voy a estar hasta finales de marzo del 2022, porque es en donde tengo mi renta. Ya a partir de marzo, pues yo me iré a otro lugar y empezaré a viajar con la frecuencia que estaba viajando antes. ¿Y cómo empecé en concreto? Pues se los puedo hacer en otro video, porque esa respuesta es larguísima, así que se los puedo hacer en otro video más adelante. Ok, esta pregunta se repite, pero es ¿Qué idiomas hablas? ¿Cómo te comunicas en otros países con habla diferente? Yo hablo únicamente dos idiomas, yo hablo español e inglés, y yo me comunico con casi todo el mundo en inglés. ¿Cuánto se gana en promedio como nómada digital? Ok, menos mal que me hicieran esta pregunta, porque esto hay que aclararlo. Ser nómada digital no es una profesión, no es un trabajo. Ser nómada digital es un estilo de vida en donde tú no tienes una base a la que regresar, o sea, digamos que tú no tienes una casa, tú no tienes una propiedad por largo tiempo, y tú simplemente te mantienes en constante movimiento y trabajas a través de tu computadora. Sin embargo, no hay una manera como, o sea, no hay vacantes de trabajo que sean para nómadas digitales. Entonces no te podría decir cuánto gana en promedio, porque honestamente he conocido nómadas digitales que son, que se dedican a pincher stats, y he conocido nómadas digitales que tienen trabajos en IT impresionantemente pros, y obviamente pues ganan completamente diferente. ¿Tienes algún curso para emprender y saber cómo se puede hacer un negocio? No tengo un curso específicamente de emprendimiento, pero estoy trabajando para sacarlo, porque me gustaría sacarlo el año que viene. Ah, se lo quedan dos. Soy diseñador, editor y animador. Trabajo freelance en Uruguay, más que nada para una agencia de publicidad. ¿Cómo empiezo a buscar fuera del país? Bueno, Simón, principalmente te diría que busques en plataformas, que te crees un perfil en las plataformas de freelance. Hay mucha gente que les tiene miedo, pero yo personalmente creo que es una gran, gran alternativa porque te pone allá afuera, te pone a la orden. Uno nunca sabe qué puede pasar. Yo te diría que el primer paso sea abrir una cuenta en las plataformas de freelance. Como Upwork, Workana, Fiverr, Freelancer, etc. Y una vez creado, pues puedes empezar ya tú mismo a postularte a diferentes trabajos o simplemente esperar a que alguien te busque. Puedes utilizar herramientas como LinkedIn o incluso redes sociales para contactar a diferentes empresas o diferentes marcas que puedan trabajar o que les puedan potencialmente interesar tus servicios. Tú mismo salir a buscar las oportunidades y hacer que la gente quiera trabajar contigo y no necesariamente esperar a que te caigan las oportunidades del cielo porque hay veces que eso no pasa. Y bueno, básicamente eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Voy a estar intentando hacer cositas así más seguido para que ustedes me puedan preguntar y me puedan decir qué les interesa. Incluso de vez en cuando voy a intentar hacer unos en vivo en redes sociales. Recuerden que yo tengo un trabajo, yo tengo mi empresa, yo tengo un trabajo, yo soy emprendedora y al final no estoy en la capacidad de contestar mis DMs o mis mensajes privados en redes sociales. Entonces voy a intentar hacer este tipo de dinámicas más seguido para aclarar la mayor cantidad de dudas que se puedan. Si preguntaste alguna de estas, te agradezco por haber preguntado y por haber colaborado para este video. Y si te aclaré alguna de las dudas, feliz de la vida. Si tienes más, la puedes dejar en los comentarios y voy a intentar responderlas lo antes posible. Invito a suscribirte y a seguirme en redes sociales para aprender un poquito más sobre este tema del nomadismo digital y sobre cómo trabajar remoto, cómo generar dinero por internet y quizás emprender un negocio propio. Chaito.